La chimenea señala el reinicio, horas antes la llegada y atraque de buques. De inmediato, expertos y especialistas realizaron la comprobación y certificación del producto importado. Pasado el mediodía de este miércoles, comenzó la descarga y reactivación de las líneas en la refinería Cienfueguera. Esta importación, que es una importación de mejor calidad de crudo, nos permite obtener toda la cartera de productos que puede obtener en un proceso de refinación. Puede ser diésel, gasolina, gas licuado y tubo de combustible, que es muy necesario para los aeropuertos de este país. Cienfuegos S.A. acaba de concluir un mantenimiento por oportunidades, que asegura la actual operación. Crudo que tenemos todas las condiciones creadas para recibirlo en nuestra base de almacenamiento. Crudo que tiene un proceso que se recibe, se verifica calidad, se verifica cantidad en el muelle petrolero. A partir de ahí, ese crudo se bombea a los tanques, donde lo almacenamos, que tenemos la capacidad suficiente para almacenar el producto. Y ya comenzamos entonces el proceso de refinación. Esta importación de crudo es parte de la estrategia para evitar que el país llegue a cero abastecimiento de combustibles y a la vez asegurar la vitalidad de servicios básicos. No podemos decir que vamos a mejorar o aumentar el volumen de distribución o el consumo del país a partir de que los volúmenes que se producen son volúmenes limitados, que nos va a ayudar a mantener la distribución siempre y cuando teniendo los consumos actuales sin llegar a cero en los inventarios. Hay negociaciones en estos momentos que nos garantizarán en un futuro tener garantía de productos en Cuba para el consumo de la economía nacional. Con este crudo que estamos recibiendo debemos estar aproximadamente entre 15 y 16 días de producción. Todo depende del inyecto que podamos sostener las unidades de proceso utilizando su máxima capacidad de refinación. En cada área, responsabilidad y compromiso con la nación. La producción que tenemos ahora también está muy estable, la planta estable, tranquila. No tenemos ningún problema para ejecutar la refinación del crudo que está llegando. Estamos listos para refinar todo el crudo, venga. Estamos muy unidos y todos luchamos, tanto la parte de mantenimiento como la parte de proceso, como todos los técnicos, los trabajadores, obreros, todos estamos unidos y queremos que esto siga adelante. Mientras en Cienfuegos se realiza la descarga de estos buques con crudo refinable, en otros puertos e infraestructuras de la Unión Cuba Petróleo se procesan nuevas importaciones del gas licuado del petróleo recién llegadas al país. El gas licuado, días anteriores que entró un buque de importación, que entró primero por Santiago, el cual logró un empate sin problema de la continuidad de ese producto tan necesario para la población. Y además, el buque en estos momentos está navegando hacia La Habana y garantizaría también la continuidad sin que haya un bache en la distribución. Este procesamiento de crudo refinable coincide con los trabajos preparatorios para la reparación capital de la unidad de destilación atmosférica en la refinería Cienfueguera, planificada para el último cuatrimestre del año. Ese será tema de un próximo reporte. En Cienfuegos, Lázaro Bryan, Jorge B. y Bernardo Espinosa. Sistema informativo de la Televisión Cubana. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.